Aunque el llamado de atención es quedarse en casa, hay familias que sí viajan en estos días y dejan las viviendas solas. Esto puede facilitar el trabajo de los delincuentes. Las autoridades llaman a la prevención. Entonces la recomendación principalmente es, si vamos a salir, si necesitamos salir realmente o si vamos a ir a un tema de paseo tipo turístico, pues que dejemos a alguien cuidando nuestros bienes o nuestras casas para evitar ser afectados con algún tipo de robo que realmente está ocurriendo. Y es que la delincuencia está atenta a los descuidos para atacar. Y por supuesto que el tema de robos, todos los antisociales pues están esperando la oportunidad para encontrar una vivienda sola en un momento apto para poder ingresar y sustraer todos sus bienes. En el organismo de investigación judicial pidieron a las personas quedarse en casa para evitar un aumento de casos en Pérez Celedón. En una situación bastante difícil y principalmente el cantón de Pérez Celedón que estamos entrando en las alertas más graves, o más gravosas con el tema de pandemia y yo creo que es el momento menos indicado como para irnos a pasear, ¿verdad? Y tratar de que esto más bien se controle de alguna forma porque ya hay muchos fallecidos en este cantón. Entonces aparte de la recomendación del tema de pandemia, que yo creo que todos debemos ser conscientes y poder colaborar por lo menos con un granito de arena como personas que somos y como ciudadanos y aparte de eso con la comunidad para que no tengamos más víctimas producto de esta pandemia es tratar de evitar lo menos posible salir de nuestras casas. Recomendaciones tanto en seguridad como en salud que son muy valiosas.